Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Callejo, te saludo desde Cancún, Quintana Roo y te quiero presentar este nuevo proyecto que va a estar funcionando prácticamente todos los días, pero fundamentalmente los lunes cuando vamos a cambiar los contenidos. ¿Cuáles? Contenidos noticiosos. Vamos a ser productos informativos en forma de reportajes, de entrevistas, de crónicas, de documentales, en fin, vamos a utilizar los géneros periodísticos. Hoy día estamos ofreciéndote ya dos secciones, una que se llama Callejoneando, donde están precisamente todos los reportajes que te vamos a estar ofreciendo. Hoy hay uno especial, pasa a verlo y tenemos la sección de entrevistas, también tendremos una o más a la semana, ahorita tenemos una y desde luego una serie enorme de diversos enlaces recomendados y vamos a ir añadiendo colaboraciones, obviamente, estaremos ofreciéndote colaboraciones de temas de salud, de tecnología, de política, en fin, de todos los temas que sean interesantes. Eso se irán añadiendo día con día. Queremos crecer, queremos servirte, tenemos nuestras páginas de contacto, nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. Entonces, por favor, contáctanos, dinos qué te gusta, qué no te gusta, qué te gustaría ver y nosotros vamos a estar precisamente pues sirviéndote. ¿Qué más te digo? Tenemos una cantidad muy vasta de videos que hemos estado seleccionando. Los videos que se encuentran por allí dispersos en la red, tenemos un grupo de personas que los están compilando precisamente para ofrecértelos directamente en callejotv.com. Los videos informativos más importantes, los que tienes que ver, los que no te tienes que perder, los videos más asombrosos, los videos más emocionantes, los más espectaculares. Pasarás a Callejo TV y verás que todos los días habrá contenidos nuevos y como te digo, semanalmente, a partir de lunes, estaremos cambiando los contenidos propios, que serán los que vamos a hacer nosotros para ti, reportajes, entrevistas y toda una serie de productos, pero sobre todo en video. Ese es el énfasis nuevo. Nosotros creemos que lo que tienes que saber, pues lo tienes también que ver. Entonces, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Pasas a ver los contenidos. Una noticia más que es importante y no sé dejar de mencionar, es que los niños regresaron este lunes a la escuela, luego de un conflicto con el magisterio, que fue resuelto ya con el gobernador, obviamente con una disposición al diálogo, con esta mesa de negociaciones intensa, que fue obviamente difícil y que afectó a muchos a los ciudadanos porque había marchas, plantones, esta inconformidad planteada por los maestros, y había también una desolación entre los padres de familia que estaban preocupadísimos por la interrupción del curso de sus hijos y porque no tenían a dónde llevarlos si no iban a la escuela. En fin, se ha resuelto. Enhorabuena para todos y sobre todo para estos padres de familia, para la sociedad y para los niños. Nos vemos en Twitter, nos vemos en Facebook. Por favor, contáctanos, nos dices qué te gusta, qué no te gusta y nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias!